Bueno, en el último partido contra Cantabria pudimos competir prácticamente en todas las fases del encuentro. Sí, hicimos, yo creo que hicimos un partido muy serio. Es verdad que, bueno, pues lo que comentamos en la de prensa, ¿no? Que cuando estás mal, pues te viene todo de golpe, ¿no? Y bueno, pues sí que hay, yo creo que un detalle claro que es muy importante. Que son los triples de dos jugadores con un porcentaje muy alto, ¿no? Como Mirza Buric y Walter Jr. que hacen 7 de 8 en tiros de 3 cuando uno tiene un 25% y otro un 27, ¿no? Entonces, eso sí que marca, son muchos tiros fuera de, o muchos puntos fuera de guión. Pero sobre todo lo que os dije, ¿no? En la primera parte con 8 triples de 16 intentos y solo 3 pérdidas nosotros vamos arriba del marcador y en la segunda parte con 8 triples de 16 intentos también otra vez, pero con 11 pérdidas perdemos el partido. Al final nos hacen 20 puntos tras pérdida y es donde, bueno, es uno de nuestros caballos de batalla y somos el equipo más buenos que nos pierde la liga y es lo que nos está condenando siempre. Bueno, matemáticamente seguimos teniendo posibilidades y ahora vamos a Albacete, un rival directo. ¿Cómo va a ser partido? Sí, esperemos tener la energía suficiente y la dignidad suficiente para seguir peleando, ¿no? Porque, bueno, porque es que tenemos opciones. Albacete es un equipo que está jugando muy bien, que está compitiendo francamente bien. Es verdad que es un equipo como el nuestro, limitado, con menos recursos que otros, pero que a diferencia de los otros, ellos están compitiendo francamente bien. Bueno, pues ganan a estudiantes hace dos jornadas, son capaces de ganar en una prórroga, son capaces de ir a Burgos y ganar, bueno, son capaces de tener prácticamente el partido ganado contra Valencia, estamos hablando de rivales de máximo nivel. Ellos allí están compitiendo muy bien, creo que tienen las ideas muy claras, hay jugadores que están jugando en esta segunda vuelta bastante mejor que la primera, con mucho acerto en el tiro de tres, la llegada de Ferrando yo creo que también les ayuda, la incorporación de los jugadores nuevos, bueno, un rival complicado que en su casa, si no estás con nuestra máxima concentración y la máxima energía, es que nos pueden hacer mucho daño. ¿Cuáles van a ser las claves para intentar la victoria? Pues lo primero, lo primero es algo que es individual e intrínseco a cada uno, que es el deseo, la energía, la convicción, la pasión, eso evidentemente en un partido tan importante es clave, luego hay que poner la parte cerebral, pero estos partidos hay que jugar también con esa parte emotiva, que te da una energía extra. Luego, pues antes de mirar al rival, tenemos que seguir mirándonos a lo nuestro, ¿no? Está claro que somos un equipo mal defensivamente, creo que hemos intentado mejorarlo durante el año, pero no lo conseguimos, recibimos muchos puntos, pero sobre todo mejorar el nivel de pérdidas. Vuelvemos a ser algo que nos genera muchísimos problemas, porque ya no son las situaciones que no tiras, sino que encima conseguimos que el rival anote en canasta muchos puntos de alto porcentaje. Y luego, bueno, pues la idea que llevamos de lo que queremos que son sus puntos fuertes, saber hacerlos bien, de lo que queremos que nuestros puntos fuertes están bien, y bueno, y algo que no puedes controlar, que es esa dosis de suerte que tampoco estamos teniendo. Bueno, Pablo sigue recuperándose, ¿no? Y los demás jugadores están ya disponibles. Sí, a falta de dos entrenamientos, pero bueno, ya habéis visto cómo está Pablo, está el pobre hecho mixtos, pero el resto, a no ser que paseamos estos dos días, pues el resto está bien. Gracias. Gracias.